El planteamiento del problema fue de la siguiente manera y es cuáles son los factores que han incidido en que el uso del celular haya transformado los procesos de creación y producción de algunos participantes ganadores de los festivales Martin Colombia 2020. Esto lo decidió plantear con el objetivo de saber primero, cuáles son los factores, los elementos, las cuestiones que inciden dentro de eso, que el uso del celular haya permitido que sea un proceso de innovación, de creación en los participantes ganadores del festival Martin 2020. El festival Martin en Colombia es un proyecto que ya lleva varios años y que ha sido un éxito, digamos en Latinoamérica, hoy en día se hace la edición en diferentes países, se cuenta con más o menos una aproximación de 50 mil cortos realizados durante el festival, recibidos, entre otros y pues la verdad era una oportunidad muy chévere porque digamos este es un abanico para los realizadores amateurs, los realizadores también profesionales puedan hacer cine de una manera pues que eso no, como lo vamos a ir viendo durante la charla, una manera más digamos más accesible porque tampoco es que baje el nivel pues de eso no, de producción en el sentido convencional porque también digamos lo único que cambia del modelo como tal sería el dispositivo o el uso pues que eso no, se va a tomar la cámara y pues eso no, digamos el cine va a ser siempre esos dos factores tanto la escala como el nivel de financiamiento lo que va a permitir digamos hacer mucho o menos cosas pero pues el celular es una posibilidad dentro de este nicho que hablamos como lo son realizadores independientes, realizadores pues que quieren encontrar algo de un momento a otro y digamos esta posibilidad de usarlo de dispositivo electrónico pues les permite eso no, bajar digamos la parte financiera por el uso de estos dispositivos electrónicos.